Está, muchísimas gracias a ambas que están haciéndose un gran trabajo aquí en la casona Julio Correa de la ciudad de Luque. Gracias Iván, me dicen los referentes de la barra azul y oro. Ya le damos así para que puedan saber que tiene que volver el 29 de mayo para la segunda dosis. Y la marca que es la COAXI, en lápiz de papel para que puedan volver. Su recordación. Una caja que tiene 10 y otra para otra cantidad. Digo, digo, tema para ir consultando, para ir preguntando más adelante. Para ir debatiendo, exactamente. Bueno, tenemos otro tema también acá. Tenemos un contacto telefónico por la gente que vive en la zona de pobladores de Valenzuela. ¿Y qué pasa? El agendamiento les lleva a altos, que les queda lejos. Por eso le tenemos en contacto ahora a Verónica Vázquez. Hola Verónica, bienvenida. Turno tarde. Estamos acá con Enrique, con Dante. Soy Nati Sosajo Bellanos. Hola, buenas tardes. La hija, pa, Dante, Natalia, vos. Y por nada. Y por nada. Y por nada. Ella, pa, contanos un poco cómo es la situación ahí. No hay vacunatorios en la zona de Valenzuela. Y ocurre en realidad algo bastante raro para mí porque las personas encamadas, mi hermana, en una de ellas que ya se vacunó con la COAXI, acá se hizo la vacunación. Pero la otra partida para personas adultos mayores, otros hermanos, mi hermano y su esposa, ellos tienen 84 años. Le llega el mensaje de texto que se tiene que vacunar en altos. ¿Jatean cómo puede ser ahí? Yo creo que con 140 kilómetros de ida y vuelta, no estoy muy segura. Entonces, yo consulté aquí a la encargada del PAI y me dijeron que sí, efectivamente, le está llegando. Ellos recibieron mucha queja también y creen que la decisión o la mala organización está más arriba, ¿verdad? Llamamos en altos y nos dijeron, bueno, nosotros no sabemos nada, solamente estamos vacunando, estamos cumpliendo órdenes. Entonces, por más que uno tenga auto, es lejísimo. Ahora me enteré que hoy se fueron cuatro personas, alquilaron un auto, alguien, habrán colaborado con Pocosible o qué, y se fueron. Además, se pone siete y media, eso significa que tenés que salir más o menos a las cinco, ¿verdad?, y levantarle a los abuelitos, porque ellos ya son lentos. En el caso de mi hermano, por ejemplo, con bastón, apenas se traslada, ¿verdad?, y su esposa lo mismo. Y la mayoría están aquí. Entonces, a mí me causó como una indignación porque tenían que acercarse por la vacuna a la gente, ¿verdad? La gente cuesta luego convencerle para que se vacune, porque muchísimas cosas se dijo de la vacuna y a veces creen más en lo que les cuentan los otros nietos, los vecinos. Entonces, por más que no vean o tengan en sus manos el viejo que corre por ahí, creen, ¿no?, te hacemos acertar, pero al final le convence y no le podés llevar porque es un buriete de ahí. Claro. Claro, y es también cancino para un adulto mayor ese viaje de mucho tiempo. Y además, me encanta cómo se organizan, ¿verdad?, para ir todos a vacunarse, pero también hay un riesgo, ¿verdad?, en ir aglomerados en un vehículo con gente que no es de tu núcleo. Así que admiro igual las ganas y el entusiasmo que le ponen la gente de Valenzuela para aplicarse esa vacuna y ojalá que se pueda solucionar esto, que no es la primera vez que escuchamos, querida, sobre personas que ponen su barrio, ponen su zona y le envían a otro lado para vacunarse. Y ese es el problema. Seguramente allá arriba, no sé a dónde está el error, ¿verdad?, una malísima organización porque se tendría que acelerar la vacunación y acercarle a la gente cuanto más se puede, ¿verdad? Y por qué no se hace acá, si acá ya se hizo la primera parte de la vacunación. Tienen también enfermeras capacitadas y tienen también lugares para conservar, porque hay que conservar en un lugar la ladera, no sé a cuánto grado, ¿verdad? Pero todo eso se tiene, según me dijo la encargada del país de aquí de Valenzuela. Verónica, y cuando voy hiciste el reclamo, ¿qué te dijeron? No, a mí me dijo que ellos en alto, hicimos dos partes, hicimos aquí en Valenzuela y también en alto. En Valenzuela nos dijeron que es efectivamente así, ya te recibimos muchos reclamos y vamos a solicitar que se traslade otra vez a Valenzuela. Vamos a hacer la gestión con la directora del centro de salud, me dijo la encargada del país. Y entonces que lamentaba mucho ella porque muchísima gente... Ahora lo que aguardamos nosotros a través de que lleguen los... A través de esto, por ejemplo, que escuchen a ustedes, puedan reclamar, que traigan a Valenzuela el vacunatorio. ¿Va? ¿Ere, pico, peiza, o ya, pota y cua y orereje? Realmente es inentendible, inexplicable y ahí tenemos un nuevo ejemplo de algo que estamos discutiendo acá en la mesa, Verónica, el hecho de que cuando uno hace un reclamo no hay respuesta porque al final el mensaje o el reclamo llega a un estamento que no está en el lugar de decidir. O sea, ustedes hablamos antes con la licenciada, con la encargada o la encargada y obviamente ellos no tienen la solución o la potestad de modificar algo, sobre todo si es algo que está mal o algo que puede convenir al beneficiario y es una pena. Yo estimo, esto es la primera vacuna, o sea que por lo menos si no se puede corregir ahora que se corrija para la otra, por lo menos, Verónica. Eso es lo que esperamos. Sí, efectivamente, llega en instancias donde no se pueda, solo se puede hacer el reclamo para ustedes. Es como te dicen, es la ley y te dicen las que, ¿verdad? Y por eso la confianza, la esperanza en ustedes, en los medios de comunicación, porque ustedes se llaman, se les atiende y esperamos nosotros que hagan también con este reclamo eso, ¿verdad? Porque entiendo que la directora del Centro de Salud, si ya no hizo, va a hacer el pedido para que se trasladen otra vez a Valenzuela. Ahora, inentendible es porque tenían que acercar a la gente y aquí hay muchísimos adultos mayores como en cualquier parte del país. Seguro, seguro. Verónica, gracias por atendernos, por esta charla y ojalá podamos hablar más adelante, pero algo más agradable ya. Te enviamos un gran saludo. Sí, muchísimas gracias a ustedes también. Sí, aquí hay muchas cosas buenas que podemos contar. Seguro, segurísimo. Qué grande, Verónica. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes también. Muy amables.